Un estudio compartido, colaborativo y que tuviera la clara vocación que apostando desde Granada tuviese una mirada hacia el exterior, hacia lo internacional. Nos atreve mucho más el desarrollar proyectos encaminados a la personalidad de cada uno de nuestros clientes y de sus gustos personales a generar una marca de autor. La arquitectura para que sea más rica pensándola en conjunto, ¿no? Hablamos entre muchos arquitectos, colaboración multidisciplinar con otras profesiones y colaboraciones artísticas. Entendemos que la arquitectura es la conexión del hombre, de la sociedad, con el territorio. Trabajamos desde con artesanos locales hasta artistas y otros agentes que intervienen sobre el paisaje. Nos han concedido un premio en el concurso Europan a nivel europeo, que es un concurso que premia a los mejores estudios de arquitectura menores de 40 años. Lo mejor del trabajo es la fase de proyectos, ¿no? Cuando estás pensando, ideando, dibujando, hablando. Los arquitectos tenemos algo de ciencia ficción. Estamos continuamente trabajando sobre especulaciones futuras y eso es lo más divertido. Es casi como inventarte historias, inventarte nuevas organizaciones sociales.